Sabes que en el 2H has hecho una apreciación de la obra puntual, o sea, en el marzo de todas las particularidades de este libro donde mencionaste la parte técnica, la parte sustancial. Cuando leí este libro me remitió, no sé por qué relaciones al libro de El Mundo Valadez, que me acuerdo que tiene permiso, le remitió porque tiene la fan de sorpresa, esos finales que no te esperas. Entonces, este libro tiene un nivelazo, así es que a comprarlo. Y bueno, pues, ¿quién más se apuntó para hablar de su propio libro? Héctor González Amitar. Gracias, buenas tardes. De verdad que les agradezco que hayas permanecido aquí. La jornada de ayer fue realmente la rotadora, pues la de hoy, más o menos. Sin embargo, pues continuamos aquí. Han sido dos jornadas muy, muy enriquecedoras. Yo he sido los hideros. Le doy gracias a los organizadores, a Claudio, a nuestro buen amigo Juan. Por allá me cree que Bernardo, Ribón, Carla también están participando en este asunto. Y no sé, no los conozco a todos todavía, pero sé que se han ido hablando o ando. ¿Holando o ando? 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 Yo venía preparado para hablar de osmigas, pero estoy decidiendo hablar de elefantes, pero estoy en hacia derecha. El título de lo que iba yo a leer es El oscuro pasadizo de la memoria de la ficción. Y solamente voy a decir algo que Jorge Jorge dice, y que no es como una reiteración de una idea de muchos años. La literatura no sirve para emprendernos ni para emprendizarnos. La literatura nos hace humanos. Por la vigencia de la idea es que va a leer. Desde viernes que llegamos aquí nosotros, Alberto y Carmen, su esposa, no lo hemos mencionado, pero ha estado filmando hasta dormir también. Yo le digo, no sé cuándo le hace. Alberto, Maricar, te la llamamos. Decía que si viernes en la noche, me usaron las chibras. Toma. No he invitado, pero también los más. Sí, ya los llamamos, pero no lo contestaron. Sí, invitado. Vayan a hacer los tres porque no hay señales. Les decía, el viernes y la noche que llegamos Yo empecé a sentir Casi nunca la metropantla Empecé a sentir algo diferente Yo fui a arquivistas Apreciadamente 5 años Y yo venía a alguien que traía a mis turistas Que traía aquí Pasábamos aquí nada más De aquilón, si acaso comíamos Pero siempre llegábamos al sitio arqueológico Y yo veía a alguien que tiene Papantla como un lugar turístico Pero desde ese viernes Y ayer especialmente Yo he visto algo Que siempre estaba, pero que yo no había recibido Papantla tiene un lugar Una nueva situación Que solamente puede compartir No sé, con la escala Bueno, con lugares donde hay culturas originarias Papantla, esta zona en general No sé cuántas comunidades sean Pero tiene el privilegio de ser una cultura originaria Y a lo que, por donde yo me quiero ir Es por el hecho de que Por ser cultura y originaria Tiene una identidad Una identidad que le podemos decir Totoná Supongo Que ha sido allá Yo la llamo así ¿A qué viene esto? Aquí en esta mesa Se han hablado De los problemas que tenemos los mexicanos La mesa de la mañana Con el libro de este muchacho Sobre el derecho Estuvo maravillosa Ayer se comentaron cosas también Gaudencio El día de ayer nos habló Sobre El microposmos La visión que tienen nuestras compañeras Del mundo Hablaba del lenguaje Con la naturaleza Hablaba del rito Identifica a las personas Aparte de que sirve para Para llamar a otras Y, por favor, no se opina Por lo que voy a decir No es con la intención De tener a nadie En México Somos una sociedad Que nos negamos A nosotros mismos Y ese es El gran error Que tenemos como sociedad Actualmente De repente Indio ha desaparecido Ya no se le llama Indio Se le llama Edria Se le llama Indígena Se le llama Cultura original La palabra Indio A lo mejor Siempre Que lo que yo Yo no quiero Pero Fue Identitar Los indios Han estado aquí Antes de que se inventara La palabra Indio Realmente Los indios A los que nosotros Llamamos indios Que ahora Los llamamos etnias Les llamamos etnias Pero aquí Seguimos pensando Que son indios Ya estaban aquí Antes de que se inventara La palabra En la colonia Cuando inició La colonia América Obviamente no Graciela América Colomio Lo mismo Se le llamó La cienga A este lugar A falta de otro lugar Bueno Ya hay razones Por lo que se les llamó Así Pero yo creo Que en ese tiempo El indio no era El que después Se consumó el indio Así Gaudencio Con todo respeto Nosotros Temos llamado Indio aquí Pero yo estoy seguro Que tú No me consideras Indio Tú te consideras Otronaco ¿Verdad? Así es Un Tlaxcatecano Se considera indio Se considera Tlaxcateca Un mexica Igual Se considera Un chico O un alba Les decían indianos A los españoles O hijos de españoles Que nacieron aquí ¿Sí? Entonces eran Los indianos Los demás eran Las etnias ¿Sí? Nosotros Los que no terminamos De ser mexicanos Les comenzamos A llamar indios Hace trescientos años Hace cuatrocientos años O sea Bien ¿Qué? Bien ¿Qué bien ¿Qué es? ¿Qué es? Y al paso de los años Los indios Terminaron siendo Ellos Y la verdad Es que los indios Somos Nosotros Nosotros Porque no tenemos Una identidad La hemos buscado El gobierno Ha buscado Identidad Para los mexicanos Los intelectuales De las etnias Espero que no Nosotros Nos han creado Una identidad Falsa ¿Por qué? Porque México Necesita una identidad Ante el mundo Pero la identidad Propia No la terminamos De definir Bueno Tenemos Nuestro nacionalismo Es una creación Política Tengo que ver Claro Porque no tengo Otra No es No es No es Es Nacionalismo Nos ha dicho Que el chavo mexicano Es la imagen De la mexicana Y que la chica En la imagen De la mexicana Son Todas patrañas Son Todas patrañas Que En documentos De Cuando se llegan Están cercanando De Mónica Nacional del Silvito Lindo, quizás es una serie nuestra. ¿Por qué no cantamos? ¿Qué culpa viene la estaca de Chicoche? ¿No? O algo de Cabral León. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos la banda. No la banda del turismo, sino la música alemana. Somos el son de Arrocha. Y precisamente lo que somos, lo negamos. De seguro que en los que estamos aquí, nadie dice haber oído a Micaela, nadie dice haber oído a Diego Tobada. Las retas no vayan a nosotros a lo que tenemos ahora encima. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos y eso es lo que negamos. No estoy inventando nada, ¿eh? Como Gil Batalla lo describió o describió el mundo profundo hace no sé, 30 años. No somos un pueblo negado. Negamos nuestra sangre india. Si somos huevos, somos hijos de España. Negamos nuestra sangre española. ¿Por qué? Porque los españoles nos dieron a la cara cuando llegamos. Los que alguien nos sube por ahí. Ni siquiera tenemos conciencia de nuestra raíz negra. Y eso que ayer de la verdad lo mencionó hace 50 o 60 años. Si. Aquí hay gente que tiene conciencia negras. Mis hijos, yo tengo dos hijos y una hija. Yo tengo dos hijos que vienen de una mamá negra. Mi esposa ni lo sabe. Que viene de la familia negra. Mi otra esposa. Bueno, no tengo otro hijo. Y yo les digo a mis hijos, guapo, ustedes tienen sangre negra. Sangre negra. Y tengo una niña de 12 años, y es una belleza. Bueno, ustedes son unos lucerichos, ¿no? Como si se sabe ese cuento de la zona que entonces somos, ¿no? No, pero cuéntalo. Cuéntalo. No, nada más que haya la zona buscando a sus hijos ahí y le pregunta a cada animal que se encuentra, oye, ¿y cómo son tus hijos? Son unos luceguitos. Es uno de los ojos que refugia. Es uno de los ojos que refugia. ¿Cómo es? Y así va. Hasta que se encuentra a un coyote y le dice, ah, pues yo vi unos tronan luceguitos, eran los claros, todos son las costillas de fuera. Esos son mis hijos. Así tengo yo mis luceguitos. Entonces, tengo dos hijos que provienen de familia negra y una niña que proviene de familia india. Y nosotros siempre lo pegamos. ¿Cómo va a surgir México? ¿Cómo va a surgir una nacionalidad mexicana? Si negamos lo que somos. ¿Cómo va a surgir un país? ¿Queremos ser mexicanos? Pero no queremos ser éticos, no queremos ser negros, no queremos ser españoles. ¿Ya no estamos a surgir de la nada a lo mejor? A lo mejor se hace en el caso de México. Bueno, ya no vamos a llegar a las cosas. Ha sido un verdadero placer. Poder practicar con ustedes en estos momentos. Y yo les agradezco que se hayan integrado. Y que vaya que me quiero decir todo esto que no lo tenía yo pensado decir, pero que escuchando ya a la audiencia y a otras personas, se me ocurrió. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.